Eh, pues voy a darle la pinta y el desagordillado, ¿ok? Listo. Pasé a tu jardín, mil mariposas, comenzaron a decir, vozas hermosas. La más bella de las mil beso una rosa, y después se conoce a ti, maravillosa. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en paz de las mariposas, conmigo. Quiero bailar, quiero bailar con el sol, en paz de las mariposas, conmigo. Cada día en tu jardín, te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú te enseñaste a bailar, entre tus rosas, de una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en paz de las mariposas, conmigo. Quiero bailar, quiero bailar con el sol, en paz de las mariposas, conmigo. La 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 la, la la la, la la la… Cada día en tu jardín te veo hermosa Con una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De las mil, mil mariposas